Yo quiero también solicitar el rechazo de este proyecto, y ya sin extenderme en demasía, pues el propinante ya entró en varios detalles. Pero ruego, no obstante, que me permita exhibir dos láminas, señora Presidente, a través de la técnica. Ahí está. Como ustedes podrán ver, lo que se necesita para que pase la vía de circunvalación está ahí marcada en verde. Y de ninguna manera se puede expropiar el resto de la propiedad a efectos de absolutamente nada que se vincula a una obra de utilidad social, perdón, utilidad pública. Porque aquí no estamos hablando de interés social, que son dos cosas diferentes. De utilidad pública a los efectos de una obra. Se necesitan aproximadamente 600 metros cuadrados y pretenden hacerle pagar al pueblo por 11,880 metros cuadrados. ¿Para qué? Para que los colindantes cierren un grande negocio de barrios cerrados, cruzando el puente que nos lleva al Chaco. No solamente han marginado a la población en áreas urbanas, los sojeros brasileños, los ganaderos que trabajan a gran extensión, sino que ahora pretenden remangarnos más allá del río Paraguay. Por ello, esta avenida de circunvalación no puede llevarse adelante en las condiciones actuales en donde se va a expropiar más de una hectárea. El negocio va de la mano del Clan Núñez, archiconocido equipo de más allá del río Paraguay. Presentado inclusive por uno de los hermanos de ellos y por, de llavito adjetivo alguno, por el diputado Julio Enrique Minecur. Deseo, Presidenta, pasar el segundo slide. Acá está el señor que vive hace más de una década en esta casa. Tenía ganado adentro hasta que los empresarios inmobiliarios vinculados a la gestión de obras públicas rodearon su inmueble con arena para que las vaquillas no puedan pasar, por supuesto, quizás no al vecino, quizás sí, pero están totalmente rodeados hoy por arena. Lo único que le queda a este señor hoy en carácter de subsistencia es la apicultura. Yo creo que acá nos envuelve el tema económico del por qué pagar una astronómica cifra por más de una hectárea que no tiene nada que ver con la obra de circunvalación. Está muy mal planteado esto. Solicito en consecuencia también, coincidiendo con el propinante, y le ruego a los colegas no hacerle gastar a los compachotas en un inmueble que solamente va a beneficiar a sectores financieros e inmobiliarios. Gracias. Gracias, senador. Tiene el gusto de la palabra el senador Fernando Silva. Gracias, señora presidenta. Bueno, estoy escuchando atentamente a los profesionales con respecto al pedido que yo por diputado. Quiero ponernos más en orden cronológico. La resolución de la Junta Municipal 241 del año 2014. La anterior administración municipal, sí, creo que era favorada, creo que le respondía en ese momento a los Núñez, solicita, saca una resolución por la cual se declara de interés municipal el proyecto de construcción de la avenida Sistema. Para poner en contexto a aquellos que no lo conozcan, la ciudad de Villa Aries tiene más de 60 mil habitantes, es la ciudad más importante en cuanto a población del chaco paraguayo, pasando al norte del río paraguayo. Y Remancito, que es el núcleo poblacional inmediato cercano al puente Remancito, es una población que tiene hoy más de 25 mil habitantes. Por la cercanía del núcleo de capital, se fue poblando lentamente. Eso era un desprendimiento de la PINCA, que hace poco tanto discutimos de la Fuerza Armada, de la 916, que en el año 94 más o menos empezó a ser invadida. Al contrario, realmente ya fue una colonización de hecho. Y en esa época era el intendente Rojas Macedo, Colorado. Esa población fue creciendo. Yo recuerdo 10 años atrás, era sumamente peligroso porque había mucha gente marginal. Al principio eran gente invasora, eran gente que no tenían entidades. Pero hoy es una comunidad hecha y derecha, que viene recibiendo mucha inversión por parte de la municipalidad, por parte de la gobernación, por parte de los gobiernos. Tiene escuelas, tiene centros de salud, tiene clubes, tiene el pedrado, está canalizado. Y en el 2014, anterior administración municipal, se hizo el plan para crear la avenida. La circunvalación. Posteriormente, en el 2015, asume la nueva autoridad municipal, que no le responden a Núñez, sino al contrario, son opositores. Y tomaron la aposta en este proyecto de la circunvalación porque entendieron que era una forma de prestigiar y generar mucha cantidad de empleo, muchas inversiones para este núcleo por lo nacional, que si bien corresponde a Villasayas, realmente estaba recibiendo mucha población del departamento central. Empezaron las conversaciones, muchos de los vecinos que tenían propiedades de la avenida de la preparación, terminaron vendiendo alícota parte o porciones enteras del terreno a lo respecto de facilitar esta inversión que estaba realizando y generando la municipalidad. Por el inmueble en cuestión, en el grupo más de una hectárea, los propietarios se lanzaron muchos, como bien me explicaban las autoridades municipales, que fueron los que solicitaron a la Cámara de Diputados la apropiación. En varias ocasiones, en reiteradísimas ocasiones, trataron de llegar a un acuerdo y no hubo caso, no fue el caso similar a otros inmuebles que sí accedieron a la venda. Y fue así que el 25 de octubre del 2017, el intendente municipal se dirige al profesor Héctor Alfonso, presidente de la Junta Municipal de Villasayas, y solicita, inicie, en vista que tenían el proyecto, que desde el 2014 no podía culminar, inicie en el proyecto de construcción de la avenida de circunvalación de Remancito, y que se busque a través de una resolución de la Junta, impulsar el pedido de expropiación por causa de interés social. La Junta Municipal, esta Junta Municipal, por nota del 121 del año 2017, declara de interés enunciado sujeto a propiación del inmueble, identificado con padrón 15.636, una superficie de 11.880 hectáreas que afecta al proyecto de la construcción de la avenida de circunvalación. Todos estos antecedentes, iniciativa de la anterior administración municipal, con continuidad en esta administración municipal, finalmente se envía a la Cámara de Diputados del 7.6 del 2016, y los diputados de Parque Nacionales se hacen cargo del proyecto a pedido de su autoridad en el municipio. Este proyecto está basado en el interés generado sobre el particular. Acá estamos conspirando que hay una gran guerrera, en 10 años, nunca salió del país. No siempre, todo lo que tiene, sin hacer a la haraca, ni con mi quincea. Las urbanas son mucho más pequeñas, y este proyecto está justamente con... Hola, qué tal gente, acá estoy cuidando a Paño Cuba, para no ser tapacotero, Paño. Aprendo de modos. Saludos a todos. Así también está acá Paco, al lado nuestro. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución es el artículo 109, en el segundo párrafo. Sí bueno, ya les voy a contar qué pasó con este intento de negocio, ya les aviso.